Andale mi gente y avanzando por ahí con los videos live Algo por ahí de los temas solicitados A mi compadre Lalo Velázquez, oiga Entregamos también por ahí el cordial saludo Para mis amigos de Villa de Arista, para mi compadre Wicho Para mi compadre Frankie, se lo entregamos Este es Diamante MX Se lo entregamos y esto se llama Te quiero, te quiero así, dice Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, lucero de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás haré un reproche Porque te quiero así A la vigente se la entregamos Ahí para la familia Cisneros, a la de compadre Isaac Y compadre Mauricio, se le enviamos Que no sabes que yo estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, lucero de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás haré un reproche Porque te quiero así No hay nadie en la tierra que tenga que tener No hay nadie en la tierra que tenga No hay nadie en la tierra que tenga Gracias por ver el video.